Vamos a invertir y queríamos anunciarle 18 millones de euros en blindar los equipos informáticos frente a ciberataques en el ámbito del conjunto de la Administración Pública. Queremos blindar los equipos informáticos a través de un antivirus inteligente que vamos a desarrollar y que es una iniciativa que conlleva una licitación pública para establecer en nuestros equipos informáticos un moderno sistema de protección y de prevención frente a posibles ciberataques. Les quiero decir que esta va a representar la mayor contratación que se haya hecho en España en esta materia. Esto significa que la ciberseguridad es un reto global, como les decía, que nos afecta a todos, a ciudadanía, a Administraciones Públicas y a empresas. Y lo que tenemos detectado claramente es que los equipos directos, es decir, los equipos que maneja cualquier funcionario personal de la Junta de Andalucía, como el que maneja cualquier ciudadano, es prácticamente habitualmente, además de los servidores, la primera puerta de entrada donde se puede iniciar un ciberataque. Gracias.